muy buenas a todos chicos estamos aquí de vuelta en el canal y pues bueno chicos en esta ocasión estaremos viendo lo que tendría ser un tema que se vio hace dos o tres días aproximadamente y la verdad que muy pocas personas se percataron de ello hablo nada más y nada menos que una posible filtración sobre algo nuevo que vendría a venirse en fifa móvil 21 chicos así que antes de empezar el vídeo te invito a suscribirte dejar tu me gusta activar la campanita de notificaciones para saber más información como esta dicho esto comencemos primero por lo que vendría a ser la información o filtración de lo que vendría a ser los jugadores viv chicos a qué me refiero con esto pues hace dos o tres días más o menos hubo una actualización en fifa móvil y la actualización vendría a ser sobre cambiar los aspectos del modo vip al decir para que así podamos nosotros alcanzar el máximo de skill bots hasta el nivel 25 es decir los juegos los refuerzos de habilidad alcanzarlos hasta el nivel 25 hasta el nivel máximo como bien sabemos el nivel máximo para un refuerzo habilidad vendría a ser el 20 y ahora al parecer en este fifa móvil 21 tendremos el máximo nivel hasta el 25 los refuerzos de habilidad así que muy cambiado eso y en mi opinión es un buen aumento en cuanto a la actualización que vimos hace dos o tres días aproximadamente que se debe estar actualización pues que en la bandeja muchas personas de la comunidad de fifa móvil notaron algo inusual en lo que vendría a ser la bandeja como pueden ver aquí en esta bandeja en la sección de noticias ya saben de que cuando llega algo nuevo fue móvil pues éste te da esa noticia te da un aviso sale un texto y el texto que están viendo en la pantalla es el que vendría a salir este el que vendría a salir chicos como pueden ver aquí los leo éste nos salió a todos muy pocos se detuvieron a leer pero ya están viendo en la pantalla lo que vendría a ser lo que nos había salido noticias en la bandeja y éste lo leo chicos actualización de ofertas vip las ofertas de la tienda vip será actualizado con nuevas ofertas exclusivas además de jugadores vip vea la pestaña vip en la tienda para echarles un vistazo puedes aumentar tu nivel de xp tu nivel vip perdón comprando el fifa points síguenos en twitter para recibir aún más actualizaciones chicos ahora qué pasa si vemos en la bandeja y nos ponemos en la sección de noticias pues como pueden ver ha sido cambiado ese aspecto chicos ahora simplemente vemos que tiene actualización de ofertas vip en donde se actualizan con nuevas ofertas exclusivas ve a la pestaña vip para echarle un vistazo puede aumentar tu nivel vip comprando fifa points síguenos en twitter para recibir aún más actualizaciones chicos probablemente y haya filtrado algo que aún no quería y esto vendría a ser estos jugadores vip chicos se ha hecho por mucho el tema en redes sociales y de la comunidad de fifa móvil de que tal vez tengamos jugadores vip como vendrían a ser esos jugadores vip pues serían en la sección vip y como ustedes quieren decirle vivo y pues vendría a ser en estas secciones comprando obviamente dos mil 500 points teniendo un jugador por fifa points como pueden ver en los sobres de tienda vip ahí estarían los jugadores no estoy confirmando nada solamente quise dar un poco de información acerca de esto porque eso lo vi este hace dos o tres días aproximadamente y la verdad es que muy pocos en la comunidad de fifa móvil notaron ese pequeño texto muy poco se tuvieron a leer lo que vendría a ser el texto y en ese mismo texto de noticias y en bandeja hablaban sobre jugadores vip chicos estamos viendo en la pantalla lo que debería ser un concepto de esos jugadores por así decirlo el concepto es hecho por soki dcn saben que su instagram va a estar en la descripción dando los respectivos créditos chicos obviamente no estoy confirmando nada solamente era para dar un aviso porque hay dos teorías o una es de que y hay por accidente haya filtrado sus planes a futuro con la tendría a ser la pestaña vip y que tal vez pueda integrar nuevos jugadores a largo plazo en lo que vendría a ser próximos meses o semanas o días del juego chicos y otra es que simplemente haya sido un error de programación o de publicación en cuanto a datos de fifa móvil 21 porque si bien sabemos eso a mí me salió la verdad y lo he confirmado a otras personas también le salió de hecho está viendo una publicación que se vio en un grupo de facebook en donde muy poco reaccionaron muy poco se tuvieron a leer pero también lo vi en twitter también lo vi en instagram lo vi más en grupos de facebook pero pues al ver como primera la publicación mucha gente entraba y no había jugadores ni tampoco las actualizaciones así que lo más probable es de que haya sido un error de su móvil o tal vez hayan filtrado información sobre próximos jugadores vip obviamente no estoy confirmando nada así que esto no es confirmado simplemente quería dar ese aviso e información porque muy poca gente le vio importancia chicos así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse dejar su me gusta y adiós y